¿Estás en terapia intensiva? ¿Está complicado esto o no? ¿Hay dengue? ¿O es un chiste? Yo casi veo un mosquito de una... ¡No! ¡Pandemia! ¿Hay dengue o no hay dengue en Quilmes? Sí, hay dengue. No soy una mierda. ¿En qué hospital trabajas? En el sanatorio. ¿Cómo? A ver, una se te está quejando. Yo os pedí el otro día al traumatólogo. ¿En qué sanatorio es mi vida? Urquiza. ¿Lo conocen? ¿Y es bueno? La re quemaste, flaco. ¿Pero qué? Eres enfermero. ¿Viste que los médicos se cogen entre ustedes? ¿Cómo se conocieron? Eran compañeros. ¿Pero qué? ¡Gracias!